Buenas noches. La verdad me sorprende lo que está pasando. Yo pensaría que Morena es un partido que busca apoyar a los pueblos indígenas. Este día el Consejo Nacional del INE acaba de aprobar 44 distritos electorales indígenas. Y en este momento ustedes pretenden aprobar 25 distritos electorales indígenas, incluido mujeres, personas con discapacidad, migrantes, afromexicanos. Eso no se vale. Eso es traicionar a los pueblos indígenas. Yo les pido que revisen lo que se está votando, porque es un retroceso. Hoy los pueblos indígenas de entrada tienen 21 distritos electorales. Yo no sé quién redactó y con qué intención redactó esta reforma, pero seguramente favorece a los partidos políticos. Les encanija tener que dar candidaturas a las comunidades indígenas. Les encanija tener que dar candidaturas a los migrantes. Yo creo que es algo que es un retroceso para los pueblos indígenas. O sea, que de 44 distritos electorales que ha establecido hoy el Instituto Electoral en conjunto con el Instituto Nacional Indigenista, hoy pretenden bajarlo a 25 para todos. Y ahí ya no estarían en las listas, porque están eliminando las listas donde de entrada estaban. De verdad, yo le diría al señor de gobernación, no sé si es un personaje racista que odia a las comunidades indígenas y siente que ya con 21 o 25 candidaturas es un exceso, pues yo digo que no. Yo digo que de proceder esto estaré recorriendo el país para denunciar al racismo de Morena. Me parece increíble que le quieran quitar el derecho a los pueblos y comunidades indígenas. Exijo que se respeten al menos 25 candidaturas para puras comunidades indígenas, donde hay más de 60 por ciento de hablantes de una lengua. Si no quieren las 44, por lo menos pongan 25. Además de las candidaturas para afromexicanos, para migrantes y otros grupos, personas de la comunidad LGBTQ+. Yo creo que es una manera de resolverle el problema a los partidos que hoy han usado estas candidaturas de puro parapeto, empezando con la prima del presidente López Obrador, que no es de Palenque, Chiapas, y que utilizó una candidatura de Chiapas y se hizo pasar por indígenas. Me parece lamentable que un partido que dijo que iba a defender a los pueblos indígenas, hoy les esté dando la espalda. Muchas gracias.